¿No traemos teléfono de contra el agua? ¿El tuyo? No. ¡Ahí! ¡Vete! Se siente lindo allá todo el día. Ahí vienen los niños, están mojándose aquí. Ahí están los valles, los panelistas no son los bajos de huevo. ¿No? ¡Ja, ja, ja! Y ya que ya que pedo Y 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 ya que pedo